muy buenos días amigos de youtube gracias por estar en un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión nos traen este teléfono de la marca samsung y es el s5 en el cual presenta el problema de patrón en el cual el cliente también se le ha olvidado y en este vídeo te enseñaré de qué manera tú le puedes quitar el patrón para ello lo primero que tenemos que hacer como siempre es apagar nuestro dispositivo le damos en apagar ok posteriormente lo que tenemos que hacer es presionar tres botones el botón power el botón home y el botón de subir volumen los tres al mismo tiempo presionamos power botón home y subir volumen los tres al mismo tiempo cuando aparece el logo soltamos el botón power y mantenemos presionado home y subir volumen ok hasta que nos manda a este menú y soltamos en este menú pues ya es muy conocido si te das cuenta acá lo que tenemos que hacer es irnos hasta donde dice wipe data factory reset con volumen abajo nos deslizamos ok ahí posteriormente con botón power seleccionamos y acá nos pregunta para confirmar nos deslizamos hasta donde dice yes con botón volumen abajo ok le damos con botón power y ahí empieza a trabajar y ahí empieza a trabajar simplemente tenemos que esperar ok ahora lo siguiente que tenemos que hacer es deslizarnos hasta donde dice wipe data data perdón wipe cache partition ok acá igual con botón power aceptamos bajamos con botón volumen abajo en yes con botón power volvemos a aceptar y dejamos que el teléfono trabaje ahí está ha completado ahora simplemente tenemos que reiniciar el sistema ahí en reboot system now con botón power ok le damos botón power y esperamos a que se reinicie nuestro dispositivo ok realmente es un método muy sencillo para este teléfono samsung galaxy s5 en el cual si se te ha quedado bloqueado pues este método es muy efectivo simplemente esperamos hasta que reinicie el dispositivo te recuerdo soy el genio jeremy si no te has suscrito te invito a que te suscribas a mi canal cada día estaremos subiendo tutoriales acerca de la telefonía celular sobre tecnología ok esperamos tantito no sé realmente cuánto tiempo se demore pero vas a ver que tu teléfono va a quedar desbloqueado ok esperamos simplemente esperamos unos minutos ok voy a conectar el cargador porque realmente no sé cuánto de carga tenga el teléfono te recuerdo tiene que estar cargado mínimo a un 50% para que no se quede a medio proceso también es importante recordar que este método elimina todos los datos que tengas en el teléfono ok esperamos esperamos no se demora más de 3 a 5 minutos si no gustas esperar puedes adelantar el vídeo para que veas que realmente si se le ha quitado la contraseña ahí está si te das cuenta pues ya está iniciando y ahí nos pide la configuración del lenguaje simplemente le damos en mi caso sería español le damos en iniciar ok nos está pidiendo el chip le doy a omitir aquí nos está pidiendo si me quiero conectar a una red wifi le doy en siguiente aquí nos está pidiendo que aceptemos condiciones le damos que sí le doy en siguiente seleccionamos seleccionamos le damos en siguiente aquí nos está pidiendo la hora pues simplemente configuras tu hora le damos en siguiente nombre del teléfono pues no le voy a poner ningún nombre le doy en siguiente ok acá nos deslizamos le damos en siguiente cuenta de samsung le damos en omitir acá le damos omitir aquí le damos en siguiente drops le damos omitir acá le damos en finalizar ok le damos aceptar y si te das cuenta ha quedado tu teléfono galaxy s5 totalmente desbloqueado y pues ya lo puedes utilizar ok espero y te haya gustado el vídeo te recuerdo soy el genio jeremy y si te sirvió el vídeo regálame un like y de mi parte ha sido todo hasta la próxima y que dios te bendiga